Cuando buscas un refrigerador duradero, es esencial considerar tanto la calidad de construcción como el diseño. Los refrigeradores con puertas tipo francesas o de congelador inferior suelen ser más confiables porque su diseño permite un mejor acceso a los compartimientos y una distribución más eficiente del frío. Sin embargo, los modelos de una sola puerta o de dos puertas clásicas son conocidos por su simplicidad mecánica, lo que se traduce en menos piezas propensas a fallar, especialmente en regiones con fluctuaciones de voltaje. Los refrigeradores con compresores lineales inversores suelen tener una vida útil más larga en comparación con los compresores tradicionales. Esto se debe a que operan de manera más eficiente y generan menos desgaste, reduciendo las probabilidades de averías importantes. Marcas reconocidas como LG, Samsung o Bose utilizan esta tecnología en muchos de sus modelos de gama media y alta, ofreciendo no solo durabilidad, sino también ahorro energético. El material de los estantes y el interior también afecta la longevidad. Los refrigeradores con estantes de vidrio templado y paredes interiores de plástico de alta calidad tienden a resistir mejor el desgaste diario. Además, es importante buscar modelos con un buen sellado en las puertas, ya que un cierre deficiente puede forzar al motor a trabajar más, reduciendo su vida útil. Los refrigeradores sin funciones excesivamente electrónicas, como pantallas táctiles o conectividad wifi, suelen ser más duraderos. Aunque las funciones avanzadas son convenientes, también son más susceptibles a fallos tecnológicos. Por eso, si la durabilidad es tu prioridad, optar por un modelo más básico, pero de una marca confiable, podría ser la mejor decisión. Si te gustó el video no olvides suscribirte.